Muy buenos días a todos los estudiantes del tercer grado de primaria. Bienvenido chicos. El día de hoy vamos a trabajar con el área de plan lector. Para ello nos ubicamos en el tema de los valores, los valores, y el cual está ubicado en la página ciento setenta y tres. Muy bien. Bien. Nos ubicamos todos, por favor. Ciento setenta y tres. Ok, vamos a comenzar. Quedamos en la responsabilidad y laboriosidad, ¿cierto? Dime Nancy. Muy bien, vamos al ejercicio dos. Ok, para ser buenos trabajadores, ¿ya está listo? Muy bien, vamos a a esta partecita. Ok, vamos a comenzar. Recuerden que las participaciones son en el orden de la lista. Muy bien, a ver, vamos a comenzar con Maciel. Maciel, ¿me puedes leer acá, por favor? Por favor. Acá, corazoncito, ya va. Un momento. Acá. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a, a ver, cómo nos dice la indicación. Completa la siguiente frase con las palabras. Ahora tenemos. A ver, esa reflexión que tenemos acá para ser buenos trabajadores, procuremos ver en nuestro trabajo una oportunidad de que, Dariel, una oportunidad de que, a ver, Dariel, acá. Atento a la clase, cariño. ¿A quién es? Muy bien. A ver, ¿qué quiere decir eso? Ayudar a quienes nos rodean. A ver, vamos con Edi, almendrallino. ¿Qué quiere decir ayudar a quien nos rodea? Muy bien. Ok, perfecto. Ayudar a todas las personas que están día a día a nuestro lado porque están trabajando. A ver, supóngase que yo sé de computación, pero mi compañero de trabajo no sabe mucho. Entonces, el ayudar en el trabajo a los que nos rodean es brindarle el apoyo a todas esas personas. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Dice así. Dibuja a dos trabajadores de la comunidad. A ver, vamos a dibujar uno acá y uno del otro lado. A ver, ¿quiénes son los trabajadores de la comunidad? A ver, Nancy, ¿quién consideras tú que son trabajadores de la comunidad? Los trabajadores de la. Muy bien. Los trabajadores de limpieza, ¿qué más? Los trabajadores de la comunidad, los médicos, las enfermeras. ¿Qué más? ¿Quién más trabaja en la comunidad? Las que me hacían. Muy bien, podría ser, pero el trabajador de la comunidad es toda aquella persona, los profesores, miren, los médicos, los maestros, los abogados, los bomberos, constructores, policías, todas. Muy bien, el ejército, los guardias, todas esas personas que sirven a quién? A la comunidad. Sirven a la comunidad. Muy bien. A ver, tenemos cinco minutitos, chicos. Vamos a dibujar acá a nuestros servidores de la comunidad preferidos. A ver, vamos a dibujar. A ver, yo voy a intentar dibujar uno por acá. Dime. Sí, un cuadrado y un cuadrado. A ver, estamos en la página 173, libro de plan lector. Dime, cariño. Vamos a dibujar dos servidores de la comunidad. Por ejemplo, un maestro, un abogado, un doctor, un bombero, un policía, cualquier servidor de los que sean tus favoritos. Muy bien. Ok, yo voy a dibujar uno por acá. Muy bien. Muy bien, chicos. Bien bonito, por favor. Bien bonito, por favor. Más o menos así. Tenemos acá una pizarra. Este sería un profesor. Con una carita feliz. Muy bien. Estefano, buenos días. Página 173, libro de plan lector. Muy bien. Y acá podemos dibujar. Este sería un maestro. Hola. Hola corazón. 173, mi amor. Libro de plan lector. ¿Qué? Muy bien. Tenemos entonces por acá. ¿Qué? 173, libro de plan lector. 173, libro de plan lector. 173, libro de plan lector. Muy bien, chicos. Bien bonito. Muy bien, chicos. Bien bonito. Tenemos el doctor que va a vacunar al paciente. Tenemos una persona por acá. Chicos, yo sé dibujar. No crean que, no sé, lo que pasa es que acá con el mouse es un poco más complicado. Tenemos acá la persona enferma y el doctor que parece malo, lo va a vacunar. muy bien. Muy bien. Y aquí tenemos a la Miss. Con su cabello largo. Muy bien, listo, chicos. A ver cómo van. Para ver, muéstramelo. Ok, ¿y a quién dibujaste? Muy bien. Excelente. Muy bien. A ver, Ariana, ¿a quién dibujaste? Ariana. Ariana. Ok, me escribes al chat, Ariana, ¿a quién dibujaste? A ver, Maciel, ¿a quién estás dibujando? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Ok, listos. A ver, Nancy, ¿a quién estás dibujando, cariño? Muy bien. ¿A quién dibujaste, Fernanda? Muy bien, perfecto. Ok, cariño. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más dibujaron? A ver, Gino, ¿a quién dibujaste? Dime, Dariel. Muy bien, tienen que colorear, ¿ok? Tienen que colorear. Muy bien. A ver, José Vilches. Ok, rapidito, cariño. A ver, Jan, ¿a quién dibujó? Jan, a ver, Abigail, Estefano, ¿a quién dibujaron? A ver, vamos con Abigail, ¿a quién dibujaste? Álvaro, ¿a quién dibujaste? Adrián, perdón, Adrián, Jan, Álvaro, sus cámaras, Abigail, sus cámaras, chicos. Muy bien. A ver, Estefano, ¿a quién estás dibujando? Estamos en las 173, Estefano. 173. Muy bien. 173, Cajol, 173. Muy bien, chicos. A ver, lo pueden dibujar con plumón. Lo pueden colorear con plumones. Muy bien. A ver, vamos entonces a la siguiente. Ok, los que les falta terminar el dibujo, lo realizamos más ratito. Muy bien. Vamos con la siguiente. La siguiente. A ver, déjenme desactivarlo. Ok, vamos con la siguiente, chicos. Página número 174. Dime. Muy bien, excelente para verlo. Muy bien, chicos, excelente, cariño. Muy bien, vamos entonces a la siguiente. La empatía. A ver, vamos a la 174. La empatía. Dariel, léeme acá, por favor, la empatía. Acá, Dariel. Las letritas azules. Esto primero que está acá. Muy bien, si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla, según la madre Teresa de Calcuta. Muy bien. A ver, si estamos todo el tiempo hablando de otras personas, mal o bien, las estamos juzgando por todo, no las queremos, no las respetamos, ok. Entonces, tenemos que respetarlas, no juzgar a nadie, para poder apreciar su amistad o su cariño. Muy bien, vamos a la pregunta uno. Heidi, léeme la pregunta uno, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien. A ver, si un amigo, esto es para reflexionar. Si un amigo quiere hablar contigo, escúchalo con atención, como me deben escuchar a mí, ¿cierto? Yo soy su amigo o amiga. Muy bien. Ve con sus ojos. Ve con sus ojos. Muy bien, tú te vas a poner en el lugar de él. Escucha con sus oídos y siente con su corazón. Tenemos que ponernos en el lugar. A ver, Dariel, atento. Tenemos que... Tengamos dos oídos, una boca para escucharlo. El doble de lo que hablamos. Si nosotros hablamos muy fuerte, tengamos el doble para escuchar a los amigos. Trata de comprenderlo antes de que él te comprenda. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a observar acá. José Vilches. José Vilches, acomoda tu cámara. No te veo. Por favor, léeme la pregunta dos. Muy bien. Tenemos tres imágenes. A ver, vamos a clasificarlas. Una, dos y tres. Vamos a marcar con un aspa los o las imágenes donde los niños se estén formando de manera positiva. A ver, vamos a comenzar con Tiago. A ver, un momento. Tiago, uno, dos y tres. ¿Cuál de las tres se está comunicando de forma positiva? La primera. ¿Qué están haciendo allí? Dariel, ¿qué está sucediendo? Están conversando. Muy bien, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, ¿la marcamos con un aspa? Sí, la marcamos con un aspa. Muy bien, vamos a la segunda. La segunda. A ver, Gino, ¿qué ocurre allí? Gino. Gino, ¿qué ocurre aquí en la segunda, cariño? Muy bien. Se están comunicando de manera positiva. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Sí. No. No. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo estas tres chicas por acá? ¿Están abrazándose y hablando mal de quién? De la otra niña. Y cómo, a ver, Nancy, Nancy Almendra, ¿cómo creen que se siente la niña que está de polo negro? Cuando las demás. Cuando las demás. Muy bien. Muy bien está. Tris. Muy bien están hablando. O si es posible no están hablando mal, pero como están reunidas por acá, ella se siente muy triste. Entonces, como no está comunicándose de forma positiva, la dejamos en blanco. A ver, esta de acá, la tercera, a ver, un momento, Heidi, en la tercera, Álvaro, Álvaro, Anel, Álvaro y Anel. ¿Qué está ocurriendo acá en la tercera? Muy bien, una niña le quita el juguete a la otra niña. Ok, a ver, Heidi y Estefano. Heidi y Estefano. ¿Ustedes creen que esto es una forma positiva de comunicarse? Muy bien, entonces, como no es positiva, la dejamos así. La dejamos así, ok. Vamos entonces a la número tres. Vamos a la número tres. Ok, nos paramos en la número tres. Lela, por favor. Vamos a completar. A ver, vamos con más, perdón, Paolo. Paolo, léeme la primera, por favor. Acá. Paolo. Paolo, ¿me escuchas? Paolo, a ver, Cajol, léeme la pregunta uno o la primera parte de la primera oración. Cajol, por favor, adelante. Adelante. Adelante, Cajol. Acá, cariño. Muy bien, vamos a completar esta oración. Gracias, Cajol. Yo busco soluciones. ¿Cuándo? Me enojo. Me enojo. Me enojo. Me enojo. Con mis hermanos. Con mis hermanos. O podría ser cuando tengo un problema. Cuando me siento mal. Cuando tengo frío. Cuando me duele la cabeza. Entonces, en cualquier situación, puedo buscar soluciones. Muy bien, vamos a la siguiente. Yérico. Yérico. Yérico, por favor. Léeme la segunda, cariño. Por acá. Dialogar. Prefiero dialogar antes que. A ver, prefiero dialogar antes que. A ver, prefiero dialogar con alguien antes que. Antes que situación. A ver, Almendra, Nancy, Fernanda. Antes que situación. Prefiero conversar, dialogar. Cuando me siento mal. A ver. A ver, otra. Me siento. A ver, podría ser. Prefiero dialogar antes que. Pelear. Con mis. Amigos. Ok. Ok. Ya, ya, ya. Pelear. Ya va. Muy bien. La siguiente. Me comunico. Positivamente. Cuando. Comunico positivamente. Cuando. 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 Hablo. Y juego. Con mis amigos. Y hermanos. Ok. Muy bien. Copiamos, por favor, las oraciones. Copiamos las oraciones, por favor. Por favor. Y. Y. Imagínate. Un salario. Y no. 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 Imagínate. No. 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 vamos a la siguiente vamos a esperar un segundo aunque todos terminen listo chicos muy bien rápidamente tenemos que ir copiando con la mis chicos ok Sebastián ya terminaste cariño Dariel terminaste muy bien ok chicos ok vamos entonces a continuar vamos a continuar voy a borrar chicos voy a borrar vamos a la siguiente ok vamos a la siguiente tenemos entonces el valor de la solidaridad solidaridad a ver Jerico léeme por favor acá cariño la solidaridad muy bien vamos entonces la solidaridad es un acto de caridad es un acto de ayuda mutua entre las personas muy bien que buscan el mismo objetivo ser solidarios con otros muy bien a ver tenemos tres imágenes voy a ir preguntando tenemos la imagen uno la imagen dos y la imagen tres a ver tenemos en la uno voy a preguntar Jan Jan me escuchas Juan Danilo Juan Danilo y Alondra en la imagen uno que están observando una niña muy bien una niña con que muy bien y que está haciendo con la muñeca está jugando o está acomodando sus juguetes miren está acomodando los juguetes donde corresponde muy bien Valentina y Sebastián Aropesa Valentina Sebastián Aropesa me escuchan me escuchan Valentina ok Sebastián en la número dos que está ocurriendo allí observa y me indicas en la número dos Sebastián están visitando a su amigo y que tiene su amigo su amigo que tiene porque está allí tiene una enfermedad y dónde está dónde está su amigo en el hospital muy bien a ver voy a preguntar entonces gracias chicos Dariel Heidi Kaori qué ocurre en la imagen número tres en la número tres número tres tenemos un grupo muy bien qué están haciendo muy bien están agrupando comida para qué para dársela a quién para donarlo a quién se lo pueden donar muy bien a ver Nancy a quién le pueden donar esa comida a los más necesitados muy bien ok chicos vamos entonces con la siguiente a ver vamos con la siguiente a ver la pregunta uno pregunta uno Jerico léeme la pregunta uno por favor adelante a ver chicos cómo demuestran solidaridad los niños de la imagen estos niños que están en las imágenes cómo las demuestra a ver vamos a la completación de oraciones correspondientes voy a ir uno a uno Nancy léeme la primera entonces con qué completamos el niño invita muy bien y lo escribimos por acá invita el niño invita un dulce a su amiga a ver Almendra léeme la segunda por favor muy bien los niños los niños ayudan a ordenar el aula vamos a colocar acá ayudan vamos a la siguiente vamos a la siguiente que dice acá la última Alondra léeme por favor la niña visita a los enfermos la escribimos acá visita muy bien vamos repasando por favor dime cariño a las nueve de la mañana de nueve a diez muy bien vamos entonces dariel léeme la pregunta dos por favor muy bien vamos entonces a leer estas tres primeras de acá Anel léeme acá la primera por favor la solidaridad es muy bien a ver Nancy cuál de las tres que tenemos acá la primera la segunda o la tercera cuál corresponde la solidaridad es solidaridad a un niño a ver no corresponde la solidaridad es cada día más humanos tampoco exacto la solidaridad es la ternura de los pueblos muy bien vamos entonces a la siguiente vamos a la siguiente a ver Sebastián Noropesa léeme por favor acá esta segunda acá mi amor muy bien muy bien cada día más humanos la unimos con una flechita por favor cada día más humanos muy bien vamos a la tercera la tercera Sebastián Guamán buen día vamos a la tercera con Jerico Sebastián estamos en en la página ciento setenta y seis plan lector plan lector ciento setenta y cinco a ver vamos con Jerico Jerico léeme por aquí mi rey acá la última esta de acá muy bien es importante mostrar muy bien solidaridad a un niño lo colocamos por favor por favor muy bien ok chicos a ver subrayamos recuerden con colores bien bonito no podemos subrayar todo al loco o hacer rayero no tiene que ser bien ordenado bien bonito muy bien me indican muy bien vamos a la siguiente a ver la número tres lee la Nancy por favor a ver chicos cómo viven el valor de la solidaridad vamos a completar las oraciones que tenemos allí a ver chicos voy a borrar voy a borrar para subir un poco muy bien a ver vamos a leer los enunciados Anel leme por favor el primero a ver Anel soy solidario cuando soy solidario cuando a ver cuando somos solidarios ok cuando ayudamos ayudamos a alguien que más en que momento como muy bien cuando ayudamos ayudamos a cruzar la calle al ok ok vamos a la siguiente a ver vamos a la siguiente sería ahora con Almendra Almendra leme la última por favor muy bien muy bien no soy solidario cuando en que momento no soy solidario a ver a ver cuando peleo a ver cuando peleo o hablo o hablo mal de alguien muy bien cuando peleo o hablo mal de alguien muy bien o cuando solo pienso en solo pienso en solo pienso en mí no en el bienestar de otras personas por ejemplo veo un grupo de personas humildes de la calle que no han comido y yo destapo mi paquete de galletas de galleta Oreo y me lo empiezo a comer delante de ellos no me importa entonces estoy siendo solidario no porque estoy tratando o comiendo ay no me importa que ellos no hayan comido entonces hay que ser solidario con las otras personas muy bien terminamos de copiar por favor muy bien perfecto terminamos de copiar ok chicos como a ver un momento al cruzar la calle calle sí muy bien perfecto ya lo voy a dar en un ratito ok chicos perfecto ok Gracias.